¿Qué pasó con los jugadores de la Selección Colombia 2005? Esa generación que a pesar de los 18 años que han pasado, aún recordamos con cariño y orgullo. Yo me atrevería a decir que ha sido una de las mejores generaciones en la historia del fútbol colombiano. Ey, una de las cosas que recuerdo de esa época es que las botellas de cerveza águila venían con un sticker que traía la cara de los jugadores. Y obviamente yo las coleccioné todas. Me iba para las tiendas y para las cantinas arrancándole los stickers a las botellas vacías. Esas historias que marcaron nuestra infancia fueron lo que me motivó a contarte qué pasó con los jugadores. Y vamos a comenzar con Lívis Arenas que tiene 35 años. Era uno de los jugadores más importantes del equipo. Creíamos que sería uno de los mejores arqueros del mundo, pero los problemas personales reconocidos por él mismo afectaron su carrera. Y nunca pudo lograr lo que él y nosotros soñábamos, verlo en un equipo importante de Europa y ser el arquero titular de la Selección Colombia de Mayores. Carlos Abella que tiene 36 años. Su nombre sonó muy poco después del sudamericano. Estuvo en varios clubes del fútbol colombiano y en 2015 tomó la decisión de retirarse. Y se dedicó a dirigir. En la actualidad tiene una escuela de fútbol que lleva su nombre. Cristian Zapata, 36 años. Ey, Zapata ha sido uno de los jugadores más brillantes. Actualmente es jugador de Atlético Nacional, pero siempre tendrá el orgullo de haber jugado en el Udinese, en el Milan, el Genoa, Villarreal, San Lorenzo. Y fue mundialista con la Selección Colombia de Mayores. Carlos Valdés, 37 años. Con el tiempo se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia de Mayores. Hizo su carrera en el Real Cartagena, América, Santa Fe. Y estuvo en Estados Unidos, Argentina y Uruguay. Hoy es comentarista deportivo. Camilo Zúñiga, 37 años. Ey, otro de los jugadores exitosos de esa generación. Mundialista con la Selección Colombia, titular indiscutible. Y durante muchos años fue la estrella del Napoli, donde llegó en 2009. Jugó en el Siena, en Boloña y se retiró en su amado Atlético Nacional. Les cuento que yo estuve en el partido de despedida de Camilo Zúñiga y tuve la oportunidad de entregarle una placa de reconocimiento por su carrera. Mauricio Casierra, 37 años. Casirita era uno de los jugadores más queridos de esa selección. La mayor parte de su carrera la hizo en Argentina. Actualmente está retirado y se sabe muy poco de él. Terminó acá en el fútbol colombiano. Luis Gabriel Castro, 37 años. Otro de los jugadores que poco se supo después del sudamericano. Tomó la nacionalidad de Honduras y actualmente es jugador del Parrillas One del mismo país. Harrison Morales, 36 años. Uno de los jugadores importantes de esta selección. Juega en Centauros, Preso Rojo, Deportes Quindío y su último equipo fue el Boca Juniors de Gali. Edwin Valencia, 37 años. Otro jugadorazo que triunfó en su carrera después del sudamericano. Desde el 2007 hasta el 2016 estuvo en Brasil, donde jugó con Atlético Paranaense, Fluminense y Santos. Y se retiró en su Atlético Nacional. Harrison Otálvaro, 36 años. Otálvaro también fue importantísimo en esa selección del 2005. Estuvo en Ucrania, Argentina, Perú, Qatar. Y en Colombia estuvo en el Cali, el Cúcuta, Millonarios Nacional, Tolima, Real Cartagena, Huila y Oncegaldas. Aún es jugador activo, pero está sin equipo. Y se dedica al entrenamiento funcional. Abel Aguilar, imposible olvidarse de Abelito. Era el capitán del equipo y el que más hablaba. El que defendía a sus compañeros y era una muralla en la mitad del campo. Después del sudamericano tuvo una carrera exitosa que le permitió estar en Italia. Cinco clubes de España, Francia, Portugal, Estados Unidos. Y los últimos años de su carrera estuvo en Cali y se retiró en el Unión Magdalena. Obviamente fue súper importante en la selección de mayores. Cristian Marrugo, 37 años. De Marrugo sabemos muchas cosas. Se encuentra activo en el fútbol. La mayor parte de su carrera ha sido en Colombia. Aunque también ha tenido oportunidad de jugar con el Pachuca y Puebla. Freddy Guarín, 36 años. Eguarín ha sido de los más exitosos y de los más top de esa camada. Y la verdad es que el man fue estrella en todos los equipos que estuvo. Su campaña exitosa en el Boca Juniors le permitió llegar al San Etienne de Francia. En 2008 llegó al Porto de Portugal y en 2012 su fichaje es más importante. Luego se fue a China donde fue uno de los jugadores mejor pagados de la liga. En 2019 llegó a Brasil y en 2021 a Millonarios donde por temas personales no pudo retirarse de la forma que quería del fútbol. Actualmente se dedica a la ganadería y a la agricultura. Juan Carlos Toja, 37 años. Ey, recordar a Toja me causa nostalgia, primo hermano. Era de los más prometedores y fue de los jugadores más importantes del campeonato. Toja pintaba para ser uno de los herederos de la selección Colombia, para ser capitán. Aunque su carrera no explotó como esperábamos. Estuvo en River Plate de Argentina, en Dallas de Estados Unidos, en el Esteau Bucarest de Rumanía donde jugó con Dairo Moreno, en el Aris de Grecia. Y se retiró en el 2013 en Estados Unidos después de 10 años de carrera. Sebastián Hernández, 36 años. Aunque no tuvo mucha participación en el sudamericano, estuvo en Bulgaria unos años, luego estuvo en Turquía y regresó a Colombia para jugar con el Junior donde estuvo hasta 2019. Hace poco logró el ascenso a la primera categoría del fútbol colombiano con Atlético Huila. Oscar Briseño, 37 años. El gemelo hizo su carrera entre Colombia y Venezuela. Ya está retirado del fútbol y su último club fue el Deportivo Pasto. Wasson Rentería, 37 años. Ey, el viejo Wasson pintaba a ser una de las grandes estrellas del fútbol colombiano. Y por supuesto, uno de los delanteros más importantes de la selección. Ey, el man era un goleador. Comenzó en el Boyacá, estuvo en Internacional de Brasil, en Porto de Portugal, en el Estrasburgo de Francia, en Atlético Mineiro, en Santos donde jugó con Neymar, primo hermano, en Racing de Argentina. Y acá en Colombia estuvo en un montón de equipos en Millonarios, Equidad, Once Caldas. Y en 2017 tomó la decisión de retirarse en el Guaraní de Brasil. Dairo Moreno, 37 años. A nivel futbolístico le ha ido súper bien. Aunque su carrera se ha visto manchada por temas personales y su presunto gusto por el alcohol. Aún así, es el tercer goleador histórico de Colombia. Actualmente es jugador de Once Caldas. Falcao García, 36 años. ¿Qué podemos decir de Falcao cuando todo ya está claro? Solamente voy a mencionar un par de cosas. El Tigre hizo parte del Once Ideal de la FIFA en 2012. Y es el máximo goleador de la selección Colombia con 36 goles. Y finalizamos con Huguito Rodallega, 37 años. Quise dejar a Rodallega de último porque fue el mejor jugador del campeonato. Y en ese momento hubo muchas estrellas como un tal Lionel Messi, no sé si de pronto lo conocen. Un tal Diego Godín, un tal Matías Fernández, un manique, un agüero. Tal vez lo conozcan, pero Rodallega, el pelado de las trencitas en el pelo, al que la camiseta y la pantaloneta le quedaban grandotas, fue el mejor del campeonato. Y después de eso pensamos que Rodallega sería uno de los mejores futbolistas del mundo. Y la verdad tenía todo para lograrlo, primo hermano. Aunque tampoco podemos decir que fracasó. Porque después del Quindío llegó al Atlas de México, a Monterrey, a Necaxa. Y en 2008 llegó al Wigan de Inglaterra donde jugó hasta 2012. Yo sé que tú también madrugaste para ver los partidos del Wigan solo por apoyar a Rodallega. Del Wigan pasó al Fulán, donde jugó hasta 2015. Estuvo 5 años en la Liga Turca y en 2021 llegó al Bahía de Brasil. Hoy es el fichaje estelar de Independiente Santa Fe. Y gran parte de esta generación fue la base de la selección que estuvo en el Mundial de Brasil 2014 y una parte en el de Rusia 2018. Esos pelados merecieron ganar muchas cosas con la selección. Y también nos duele mucho por aquellos que no pudieron llegar tan lejos como querían y como queríamos. Aún así el recuerdo de esta selección siempre será bacano y siempre nos llenará de orgullo. Cada uno de estos jugadores fue la inspiración de muchos pelados que soñaban con ser futbolistas y lo lograron. Y también de aquellos que no lo son, pero lo intentaron. Muchas gracias muchachos. Su historia será eterna.